La temporada de huracanes apenas acaba de concluir en el mes de noviembre. Aunque no hubo lluvias suficientes que provocaran inundaciones que se afectaran a las personas que viven en zonas de alto riesgo, asegura el director local de la Comisión Nacional del Agua Israel Camacho Castellum que los problemas de las invasiones aún continúan. Se estiman alrededor de 28 mil personas que viven en estas condiciones, a lo que consideró que estos asentamientos estrangulan a los arroyos. Hemos comentado que es un problema ya fuerte, grave, no es un problema nomás de invasión, sino de estrangulamiento de arroyos. Hemos hecho un inventario en conjunto con los municipios y el Estado y Protección Civil que andamos cerca de las 28 mil personas que están dentro de causas federales o dentro de zonas de riesgo de inundación. Por otro lado, el presupuesto de Egresos de la Federación del 2012 se ha considerado el encauzamiento de al menos un arroyo, el insurgente es en Ciudad Constitución. Sin embargo, este arroyo también es escenario de invasiones. Actualmente los mayores índices de invasiones son primordialmente en el municipio de Los Cabos, con más de 11 mil personas que viven en zona federal. El resto se distribuye en los cuatro municipios. Pero en la zona núcleo, donde está la zona federal, son cerca de 11 mil personas, que es así. Si les pedimos que nos comprueben que es propiedad de ellos, no nos van a comprobar. Y cuando se haga este encauzamiento, tenemos que hacer un trabajo conciliado, municipio-estado, para desalojar y hacer esta obra. A lo que Camacho Gastelum consideró que de llevarse a cabo dicha obra, se tendrá que desalojar esta zona a fin de realizar las acciones necesarias del trabajo. El municipio con más problemas es Los Cabos, Cabo San Lucas y San José del Cabo. Entonces, nada más Cabo San Lucas y San José del Cabo tienen cinco arroyos con problemas muy fuertes. Mientras que el resto de todos los municipios tienen otros cinco, ¿verdad? O sea, la mitad del problema está en Los Cabos. Se estima que para el 2012, aparte de esta obra aprobada en el Presupuesto de Egresos Federales, existan por lo menos otras acciones de encauzamiento y mantenimiento de arroyos de la entidad. Toño Cervantes, Meganoticias.